La producción tomó la decisión de que habían cuatro árbitros. ¿Y ahora dónde están sus árbitros? No respalda a su equipo, ahora le da la espalda a su equipo de producción. Me parece una falta de respeto hacia su propio equipo. Eso es lo que pienso. Y le hacen eso aquí a la mejor guerrera de todas las temporadas. Le vienen a hacer esto. Ella cometió todas las faltas y el otro lado no cometieron ninguna falta. Tranquila, chola. Patricio fue el héroe. El mejor. No cometió una falta. Hugo ganó el mejor guerrero. Hugo ganó el mejor guerrero. Justo que le quiten a Pim en ese punto. Después de Tomo casi se mata. Un mes y medio después. Se nos quitaban ahí. En ese momento. Ahí. ¿Cómo quitaron de Hugo? Como se lo quitaron de Hugo, pararon la celebración. ¿Por qué Kina hizo lo mismo que Kina hizo lo mismo que Hugo? Y al momento trajo un mes y medio. Ahora que le van a quitar el título de mejor guerrera, le van a quitar el premio. ¿Qué pasará con la capital? Que le regalen a alguien. La producción regala, hace las cosas que le da la gana. Mira, yo vi a Kina matarse en ese circuito. Yo vi a Kina golpearse la cara en ese circuito. Yo la vi llenarse de sangre para ganar ese circuito. Y que un mes y medio después, la autoridad, que en ese momento se sacudió del problema y le dio la responsabilidad a los árbitros, hoy mágicamente ya no quiere la responsabilidad. Ahora sí se ven las pruebas. ¿Y dónde está el video de las fallas que hoy cometieron Patricio y Hugo? Tanto se le quiere a Patricio acá, que a él sí se le puede dar el mejor guerrero. Siendo yo el león, esto es un chiste. Y no, ahorita me ha pedido que no diga que se siente mal, pero se está muriendo la chista. Porque ella se mata en este programa. Se va a ir, seguramente que se va a ir. Seguramente que yo también me voy a ir. Seguramente que Natalie se va a ir. ¡Gracias!